Veo que estás preparada, TV Woman. Estás contentilla por el lugar que te he traído, ¿no? Sí, estás súper genial. Me vas a llevar al rascacielos de esta ciudad. Mira, yo te voy a llevar al rascacielos de la ciudad, al edificio más grande de todos. Como puedes ver, hay tres edificios súper grandes aquí. ¿Y cuál de los tres puedes notar que es el más grande? ¿El número uno, el número dos o el número tres? Es que los chicos también pongan acá en los comentarios cuál creen que es el edificio más grande. Yo creo que el número uno. ¿El número uno? A ver, ¿ustedes qué opinan, chicos? ¿El edificio más grande es el número uno? ¿Es el número dos? ¿O será el número tres? Yo digo que será el número uno, así es. Es el número uno. Mira, lo que yo te quiero mostrar el día de hoy, TV Woman, es las vistas más bonitas de la ciudad. Y para tener las vistas más bonitas de la ciudad, lo primero que hay que hacer es subir a un lugar muy alto, ¿sabes? Sí. Y ok, pues no perdamos el tiempo. Y empecemos a subir porque yo creo que nos vamos a demorar un poquito. Igual, mientras subimos, lo bonito de este edificio es que podemos ir viendo las instalaciones. Ejemplo, mira, acá vamos a subir al segundo piso y podemos ver que hay un restaurante bastante, bastante bonito, ¿eh, TV Woman? Uuuu, oye, eso está súper elegante. Sí, yo acá te puedo traer a comer. Cuando tú quieras, venimos acá a una cita romántica. ¿Qué opinas? Uuuu, estaría súper genial. Ok, perfecto. Para un próximo video. ¡Qué idea! Ok, pues para un próximo video voy a traer una cita romántica. A ver, vamos al tercer piso. En el tercer piso. Uuuu, mira, es como una galería de arte para gente que quiera pintar. Uuuu. Uuuu, oye, sí, son como banquitos y te sientas como a pintar. Sí, sí, nada mal. Ey, hay chotiquismo en este segundo piso, ¿eh, TV Woman? Ay, sí, tiene un poquito de vidrios lujosos y como... Sí, nada mal, unos vidrios azules lujosísimos. Uuuu, bueno, vamos a ver el tercer piso, a ver qué es lo que tiene. A ver, veamos el tercer pisito, a ver lo que hay. Bueno, más de lo mismo. Oye. Oye. ¿Verdad que son como oficinas de trabajo de pintores profesionales? A lo mejor y es eso, que hacen pinturas profesionales. A ver, en el quinto piso que hay. Oh, es verdad, hay más. Mira, ya que pueden guardar sus cositas para pintar. ¿Has visto? No hay que nada mal. Sí, sí. Pues mira, es una buena idea, ¿no? Encerrar a un montón de dibujantes muy buenos para que hagan pinturas y luego venderlas. Nada mal, nada mal. A ver, vamos a ir a ver arriba. Acá, aquí hay más de lo mismo. Oye, pues, como veo, hay que inscribirnos pronto a esto, ¿eh? No son malas las pinturas. A ver, examinemos. Esta pintura, bueno, casi no la noto. Se llama el pincel del pincel. ¿Será que este edificio es de Picasso? Es un edificio de Picasso. Y mira, vamos a asomarnos un poco a ver qué tal. ¡Ay, estamos muy altos! ¡Oye, ten mucho cuidado! Asómate, TV Woman, asómate. A ver, estamos altísimos. ¡Uy, ya está súper alto! Sí, sí, pero este no es lo más alto. Tenemos que tú y yo subir aún más, TV Woman. La ciudad se ve aún más hermosa desde más arriba. Mira, podemos hacer hasta una comparación. Mira, acá se ve... ¡Uy, bastante bonito! Bastante bonito, TV Woman. Nada mal. A ver, de eso me ve. A ver, a ver. Oye, mira, este edificio de allá al frente tiene una buena terracita. Mira, nunca hemos ido allá. Ahí podemos vivir en un futuro, nada mal, TV Woman. Pero mira, vamos a ver. Aún nos quedan un par de pisos por subir. Así que esto no es nada. Apenas estamos viendo el principio. Así que vamos a subir. A subir más, a ver cómo se ve. ¿Te parece si subimos dos de una? Ya sabemos que solo hay cosas de figura. A ver, dos de una vez. Estamos en el piso número nueve. ¡Uh! En el piso número nueve. A ver, vamos a observar el piso número nueve. Nuestra meta es llegar hasta el final, ¿eh, TV Woman? A ver. Mucho cuidado porque a veces pasan vientos y esto es re maloso. Es verdad, debe ser muy re maloso. Pero mira, todo se ve como si fueran rumbiguitas desde aquí. Mira, se ven súper pequeñitos. Sí, es súper chiquitito. Y mira, parece algo. Ven, mira acá. Ya casi llegaríamos a la punta del edificio número dos. Es verdad, ya casi superamos al edificio número dos. Y mira, y por... No, 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 creo que primero... Creo que el edificio número dos es más alto que el número tres. ¿Has visto? Creo que sí. Debemos subir un poquitico más. Y ahí sí comparamos mejor. Vamos a subir, vamos a subir. Observemos, observemos. ¡Oh! Aquí ya cambió. Sí, ya cambió todo. Yo creo que esta es la oficina del jefe, el administrador, del maestro de maestros. Del pro player, me estás diciendo. Sí, se sienta aquí y maneja absolutamente todo el edificio. Ok, ya veo. Pero mira, podemos ver que... O sea, no a la misma altura. Estoy intentando analizar, pero... Creo que están a la misma altura, eh, TV Woman. Llámame loco. A ver. A ver. Vamos a verlo desde arriba. Un segundo. ¡Uh! Mira. Este está todo... ¡Lo alcanzamos! Sí, 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 mira. Totalmente diferente y ya lo alcanzamos. Pero mira, creo que lo que hace más alto este edificio es este poquito de aquí. Observa. Mira, efectivamente. Este de acá era el más alto, TV Woman. Ven, sube. ¡Oh! No sabía que tenías caleas. Sí, sí, sí. Pero ten cuidado que hace mucho viento. Ahora sí estamos en la cima. Estamos en el más alto. Pero ven, vamos a... Oye, sí, es súper altísimo. Aunque... Aunque... Esa parte de allá podría ser la más alta. Es ver... Ese cachito que está allá, ¿sí lo ves? Es verdad, es verdad. ¿Tienes para construir para llegar al otro lado? Sí, tengo. Pero, oye, esto puede ser súper peligroso. No, no se preocupes. Esto no es peligroso. Además, todos están dejando un like para que construyamos perfecto. Vamos, TV Woman. Construye. Tenemos que llegar a lo más alto. Ahora sí. Vamos, vamos. Estamos a punto de llegar. Sí se puede. Sí se puede. Oye, qué fácil esto, TV Woman. Estoy bastante... ¡TV Woman! ¡TV Woman! ¡Ah, TV Woman! ¡Espera un segundo! ¡Chicos! ¡TV Woman se acaba de caer! ¡Allá voy, TV Woman! ¡Espérame! Solo tengo que intentar entrar acá. No puedo. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No te preocupes, TV Woman. ¡Chicos! TV Woman se acaba de caer. ¡Se acaba de caer! Ustedes vieron eso, vieron eso, vieron eso. Se cayó, se cayó, se cayó. No te preocupes, no te preocupes. Todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. No le habrá pasado nada a TV Woman. No le habrá pasado ni idea a TV Woman. Corre, corre, TV Man. Oye, está muy alto este edificio. Llevo corriendo ya media hora. ¡TV Woman! Falta un piso más, falta un piso más. ¡TV Woman! ¡Ah! ¡Ah! Se me va a explotar un pulmón, te digo, hermano. Quiero decirte unas últimas palabras. ¿Qué me quieres decir? Estoy muy cansado. Si algún día llegas a tener hijos o algo. ¿Qué? Te jalo las patas. ¿Qué? ¿Cómo que me jalo las patas? Espera, tú no vas a morir. Mira, no te quiero decir eso. Yo te quería decir otra cosa. ¿Qué me quieres decir? Dímelo. Me has hecho muy feliz mientras hemos compartido estos momentos. No, no me digas eso, TV Woman. Y te quiero decir que todas las cosas van a quedar a tu nombre. ¿A mi nombre? Sí. ¡Ve a la luz! ¡Ve a hacer la luz, TV Woman! ¡Le estás sufriendo! ¡Ve a hacer la luz! ¡No le digas que no! ¡No hay tú! Te quiero mucho, TV Man. Yo también, TV Woman. ¡Sí! Digo, no. Las cosas van a mi nombre, sí. Digo, pero TV Woman murió. ¡No! TV Woman. Espera. Las cosas van a mi nombre, sí. Pero TV Woman. Era una buena chica. Cayó de un piso número 15, creo. Y se dio un golpe durísimo. Pero bueno, no importa. Ahora lo que vamos a ir a ver es mi nueva casa, chicos. Vamos a ir a ver mi nueva casa. Así que todo el mundo, dejen un buen like y suscríbanse y estarán invitados a mi nueva casa. Recuerden ir al canal de TV Woman para ver si se murió y la apoyan ahí, ahí está. Así que vayan a apoyarla. Y ahora sí, nos vemos. Como diría el chavo del 8 se me chisbo... Ah, no, se me chisboteó. Era el chavo del 8. Se me chisboteó. Ahora sí, adiós.